Como sueles y todos, espero que os vayan muy bien en la versión 1 de... ...Ehhh... ...Sheronica Unicall 3... ...y... ...emmm... ...oh, ahora mismo... ...Tayon es... ...no ha pasado... ...Somos a 15 metros... ...y parece que eres un millón de kilómetros... ...¿Tienes un poco en tu mente? Sí... ...es un poco... ...ahhh... ...Mio! ...ahhh... ...ayun, nada de eso... ...ahhh... ...no tengo que sentarte malo, o sea que te cuidas... ...no te quiero dar a lo esconder... ...mff... ...tienes un hombre especially bueno... ...¿tienes? ...mff... ...separec... ...es una... ...porque ser lento... ...¡Waah! ¡No! ¿Qué fue en tu mente antes? Sí, esa luz. Estaba preguntando si tenía algo que relaciona con nosotros. ¿Te crees que quizás sería algo que Mobius hizo? ¿No? Sabemos que ellos nos guionan. Tayon, nos dijiste antes que nuestros consuelos eran realmente igual. Sí, lo dije. Después de eso, nadie dijo eso, pero todos pensábamos. La guerra entre Agnus y Keves y los consuelos, o más, Mobius. Debe ser conectados de alguna manera. No. Es podría ser que todo el luchador... Puede ser que todo el luchador se ha organizado a Mobius. Y a ellos, Ouroboros, solo se llama problema. Desde que sigamos con suena de mis planos y todo. Deben de despedirnos realmente le odiar con su destino, creo. Así que somos un gran hombro en su lado. Hmm. Esa es la razón por eso por qué somos sus objetivos. Pero no nos dice nada sobre por qué nuestras colones luchan. ¿Alguna teoría? No todavía. Pero me parece... ¿No descubrimos eso nuestro objetivo real aquí, ¿verdad? Si buscamos la ciudad, quizás nos encontrarán respuestas. Una forma de saber. ¿Es hora de un descanso? Selva Alta de Macta, Región Dependeales Oh, what a sick joke Their word for people like that? Know what Nopon say? No idea, tell us Super-villain-pon Riku, what does that mean then? It'd be the extreme bad guy Ah, I think I get it Neme? What's up, my nena? Then, I'll know we're in real and friends, super-villain-pon You're labelling us? Labelling, because friends used to end lives also That not make them super-villain-pon? I mean, it's not like we ever had a choice or anything It was them or us So when no choice, not fall under definition then None of us ever fought because we wanted to It's just how it worked How people worked And the world So, world is super-villain-pon Huh? Since it make everyone do nasty things World is bad guy The world is... Bad? Huh, I never thought of it like that Now that you mention it What in the world are we even here for? I wouldn't strain your brain too much Sounds like you have What gave you that idea? Cut the snark, just tell me The end point of it is... Suicide So what? If you don't want to hurt others You'll end up denying your own right to survive Eventually, you come to the conclusion that The world may well be better off without your presence The only resolution then Is to erase the self To die See? Pointless Isn't that taking it too far? The world doesn't just vanish Because you've closed your eyes What? The moon Think about it Why is it that the moon shines? Just because we're watching Of course not Even if humans were gone It would shine on Illuminating the land beneath And yet We're the ones That give meaning to it We say bit dim tonight Or Looks brighter than usual Eh? Similarly We can now imbue the world with meaning Or change it It's a privilege we were lucky to obtain And that's The power of Uroboros We're obliged to use it We can make a difference So we don't become supervidents That's one thing to aim for at least Right? What kind of place is this? Bueno Buena filosofía de ¿Para qué me hace y recorrer 60 metros? Rebatos y muestra Hey You sure we're going the right way, guys? Hmm Well It's a path, at least Looks like it's gonna be a real pain Getting through here True But we don't have the luxury of loitering Well I don't see any other road to take So let's just get this over with Yuni! Look out! Whoa! What the? An ambush! Ah! Weapons! Quick! Misiones de héroe Seleccion natural Vale Pero que rango Vale, a ver Ataque lateral Placa, placa Ahora sí Volteo frontal Vale, por debajo Placa Uy Bueno, de igual No se mueve Jodo Bate No se mueve En M Atrás Bueno Bueno No se mueve ¡Vale, a ver, a ver! Es too early to act I am fire the dust Yeah Jodo Y A ver Dicti Técnome Y Un poco Bate Vale A ver Maybe No se mueve ¿Y si me carga el pudim indo? Aquí pasa Perfecto No me puedo creer que justo... Oh, ah, vale, y me mató. Pues solamente puede revivirnos mío, creo. Porque Valdi y no, no me lo han revivido. Ah, y me revivió también, Valdi. Bueno, creo que fue Lanz, la verdad que no lo he hecho. Valdi también ha revivido. Uff, uff, estamos todos en... Uff, son poderositos estos. Vale, solamente puede revivir Mew y Valdi. Vale, vale, Mew ha revivido a Valdi. No, Mew ha revivido a Noa, Valdi están todos muertos. No sé, no, la esperanza es Lanz, que está... ...infusionado. Ah, no, así es. No me voy a dejar hacer la cadena, obviamente. Vale, Lanz vivo, Lanz muerto, Mew viva, Mew ha muerto. Valdi vivo. Lanz vivo, Valdi muerto. Bueno, Lanz sigo vivo, vale. Lanz muerto, ya no, no, no. Mew viva, Mew muerto. Escena viva, y escena muerta. Eh, regresar a la batalla. Sí, pero en el próximo video. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. A ver, la verdad es que no, no acabamos el video muy bien, eh. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Seguro detalle, like, suscribiros. Eso es lo que te dice. Y hasta otra. Adiós. Gracias por ver el video.